El Native American El Native American El Native American Porque usted sabe que usted no fue el único. La otra persona que lo hizo, ¿quién fue? El moreno, el otro que lo hizo allá afuera. Que cuando fue a... Que lo hizo, no lo hizo en Rusia, pero lo hizo en Alemania. Jesse Owens. Jesse Owens. decimos, usted prácticamente hizo lo mismo no, algo se me ha un poquito para atrás, ¿cuál es su nombre? Alberto Mercado es boceador olímpico medallista de oro panamericano San Juan 7-9 aquí en Baila medallista centroamericano tres veces de oro en Panamá, Colombia y Salvador boceador olímpico 1980 bajo presión política y cuando dice bajo presión política, que es a la que se refiere cuando digo bajo presión política fue cuando el gobernador Romero Baceró de Puerto Rico y los demás políticos de ese mismo partido no querían que ellos fueran los huevos limpios de Moscú, Rusia por la invasión de Rusia a Pakistán, Jimmy Carter privó a todas las democracias del mundo a no participar pues como Puerto Rico pertenecemos pertenecemos a ellos bueno, 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 bueno Puerto Rico yo fui, participé y representé a todos aquellos que se sintieron puertorriqueños en ese momento porque yo soy porque yo soy lo único que a mí me han permitido ser puertorriqueños no soy una otra cosa y empezando por ahí empezamos a hacer mi participación con un dibujo que hicieron ahí ¿y este es usted? ¿y este es usted aquí? ese soy yo viendo con Gilberto Comán de México en la Plaza de Joja con José Márquez y José Ampallo mi mamá se dorme el café cuando llegué de Rusia en el 80 en el 80 que me hicieron en el 80 que me hicieron una vida imposible si, si a caramba en los 80 yo no tenía ni un pensamiento todavía ya pues a nada y luego más tarde pues esta actividad que está aquí fue cuando me generaron esta casa me generaron la casa siempre y cuando yo dejaba montar un museo cuando vieron todo lo que tenía si si sentimos a París son mis trajecidos son mejores no hay que ir ¿ustedes se acudían de Alfredo de Salsero de Cameras? si, si si yo tenía 12 años aquí cuando me estaba proclamando campeón de Puerto Rico Campeón por la Marina de los Estados Unidos en 1978, aquí mismo en Puerto Rico Usted boxeó contra la Marina y contra su menor boxeador de ellos y le ganó No fue fácil, pero aquí estamos Y hace un poco de calor, pero es porque no hay luz No, esto no Campeón Panamericano en 1979 En Puerto Rico, Medellín, Colombia En Panamericano, en Panamericano, en diferente momento de mi vida Me estás preguntando que por qué estas muestras tres veces aquí Pues la unión que tú has visto en el mercado es esta Correcto Estas las tengo, yo no las tienes, ni me vas a tener Nunca Ni aquella, ni aquella Porque fuimos a Lima, Perú A representar a Puerto Rico O sea, yo no fui representado, fui como delegado A los Juegos Panamericanos hace dos años atrás Están en oro, plata y bronce Esta cerveza nació en 1979 durante los Juegos Panamericanos Y en honor de ustedes leyendas hicieron eso En honor de ustedes leyendas hicieron eso En honor de ustedes hicieron eso Hicieron eso Hicieron eso El pollo Y la cerveza Mira, y yo miro que... Yo miro que tenemos una... Una... Un 20 dólares ahí con escrituras de chino Y letras chicas ¿Qué tiene que ver esto? Eso es... Eso es que... Porque nosotros, posiblemente en menos de uno año Vamos a hacer colonia china Y yo estaba haciendo el dinero No me creas, no me creas Es interesante ver eso Porque no se ve casi Entonces, una pregunta la tengo, ¿verdad? Venga Si uno descendiente de... De... De aquí de Puerto Rico Y... Porque... Mucha gente afuera Cuando... Cuando empiezan a pensar puertorriqueños Vienes a un blanco, blanco O verde O con pelo... Pelo... Castaño Y todo Pero no te imaginas Que somos... Que somos... Con los pies oscuras Y la influencia que los africanos trajeron Cuando vinieron acá A la isla de Puerto Rico Y los españoles nos han rematado Nos rebanaron Y qué bueno que... Nos dieron más duro Nos dieron más duro Y los españoles... Qué bueno que... De lo que los... Los españoles... Cuando vinieron aquí ¿Cómo fue que ellos bajaron? Y los suministra ¿Cómo fue que ellos descargaron los votos? Sí, los españoles vinieron aquí a... Los españoles vinieron aquí a hacer daño A jugarse el poco oro que quedaba Se los robaron a violar las indias puertorriqueñas A hacer mucho daño Eso... Eso fue lo que dio La poquita historia que yo sé Sí... Mira, pero... Ya que tú contaste eso bien bien Tú sabes que lo que tú acabas de decir Eso estaba en la Biblia ¿Sabías eso? En Bíblico En Bíblicamente Pero mira... Como cuando leemos la Biblia Nosotros empezamos la Biblia y decimos La leemos en todo... En las iglesias Todas las iglesias que vamos Y miramos Y deporte Y hasta las cosas que tú has pasado Todo esto... Porque esta es una historia grande Que tenés aquí No sé dónde está Pero... Excelente, mira... Mira... Muchos... No... Te voy a hablar de los puertorriqueños Muchos de nosotros de los puertorriqueños Cadecemos de información Porque el puertorriqueño no lee Ah... Correctamente... Correctamente... Y eso es... Ya... Sabía que... Que hay mucha información en la Biblia Acerca... De los puertorriqueños Porque no leen... Ellos leen lo que el padre les dice Se está bojón a leerlo Y te pasa la caratita Y tú le das dinero el domingo Y yo... Y después tú te quedas como... ¿Qué aprendiste? No... Todo lo que dice... Pero tú... No puedes entender Lo que está en la Biblia Mira esto... El libro de Deuteronomio Capítulo 28 Versículo 49 Que va a traer a contra ti Una nación de lejos Del extremo de la tierra So... Allí... La Biblia ya está hablando A los taínos A los incas Los aztecas Los mayas Que están en este lado Porque nosotros estamos en este lado ¿Verdad? Dios le está hablando a ellos Les voy a traer una nación Desde lejos a ustedes ¿Verdad? Ahora usted va a explicar ¿Cómo es el rey? Dale... Que vuele como águila Dice... El escudo de ellos Va a ser una águila El escudo de ellos Va a ser una águila Los españoles Tienen el escudo de una águila Los europeos Tienen una escuda Los alemanes Tienen el escudo de una águila Ustedes están portando Ustedes ven el escudo de ellos ¿Verdad? Dios ya estaba diciendo a los indígenas Miren... La gente que los va a acercar a ustedes Y a los africanos Va a ser... Van a tener el escudo de una águila Ya está hablando en la Biblia ¿Verdad? Nación cuya lengua No entiendan Ese lenguaje que ellos van a hablar Ustedes no entiendan Nosotros... Aquí en la isla Nosotros no hablamos español Cuando venían los españoles No nos comunicamos con el español ¿Verdad? Nosotros... El idioma que acá hablamos Los íbaros Los descendientes de la isla Los italianos Eras hebreos ¿Y cómo comprobar que eres hebreo? Las piernas que han hallado alrededor de la isla Información que han hallado en la isla Que la gente dice... Pero espérate Aquí era donde estaban los indígenas Los italianos ¿Por qué las piernas también creen en hebreo? Porque era el idioma de ellos Hebreo ¿Verdad? ¿Por qué no es ahí? ¿Por qué no es ahí? Es decir... Entonces mira... Esto es aquí... Tú sobrepasaste todo Para enseñarle Mira, mira... Yo no voy a dejar que la... Que la... Que la Jimmy Carter Me mantenga abajo Yo voy a... Yo voy a enseñar que... Yo voy a ir al lático Yo le voy a enseñar que... Yo puedo... Yo puedo competir Y eso es lo que yo puedo hacer ¿Verdad? Y competir Y competiste ¿Verdad? Y a ese tiempo seguro que decía... Este... ¿Qué vamos a hacer con este tipo? ¿Qué ha dicho? Y seguro que te quería mandar muchas cosas Pero mira... Aquí dice todo... Más o menos todo eso... Lo dice aquí... Esta fue la carta que me dio el gobernador de Puerto Rico a Rusia... A México... Donde me tenía... Me escondió el médico... ¡Ah! Después de todo eso... Fui exaltado al pabellón de la fama... No... 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 No te preocupes... Wow... Mira todo esto es interesante... Todo esto es interesante... Mira todo esto... Todo esto... Como te dije... Todo esto... Todo lo que hemos pasado en la isla... Y todo lo que ha pasado a individuales... Eso es lo que nosotros estamos haciendo... Es enseñarnos que todo es bíblicamente... Mira todo esto... Que lindo... Mucha información... Que lindo... Pero eso... Nosotros... Dios dice... Yo digo que... Uno... Go back... Give me... Genesis 25... Verse 26... Uno va a ser más... 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 Que el otro... Porque la Biblia te dice... Nosotros... Éramos superiores... A las otras naciones... ¿Verdad? Y Dios... Lo había dicho en la Biblia... Que íbamos a ser superiores que ellos... Mira esto... ¿Verdad? El libro de... De Génesis... Capítulo 25... Versículo 26... Después salió su hermano... Trababa... Trababa su mano... Al carcañar de Saúl... Entonces le está hablando... A los dos hermanos... Saúl... Y... Y... Jacob... El libro de Génesis... Capítulo 25... Versículo 23... Y le respondió Jehová... Dos naciones hay en tu seno... Y dos pueblos serán divididos... Desde tus extrañas... En... En el pueblo... Será... Eh... Un pueblo será más fuerte... Que el otro pueblo... Y eso es lo que tú enseñaste... Que los... Los descendientes... Usted es descendiente de esos hebreos... Usted es descendiente de los tarinos... Ellos eran hebreos... Ellos son una parte de la gente... Yo soy descendiente de los africanos... No... Los africanos... Pero... Eran las mismas personas... Eso es lo que la vida te está enseñando... Y nosotros... Y digo que Dios va a ser más fuerte que los otros... Éramos más fuertes... Mira todo lo que... Lo que pudiste presentar... Enseñar que... 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 Dice que un pueblo será más fuerte que otro... ¿Verdad? Aquí usted lo demostró... En el momento que usted se levantó... Imperio representó a Puerto Rico... Contra la Marina de Estados Unidos... La misma gente que nos oprimieron... Nos siguen destruyendo hasta hoy... Hasta el... Hasta el sol de hoy... Usted... Vivió y le dio vida a ese versículo hermano... Por eso es que el oficial le está dejando saber... Nosotros somos parte de ellos... ¿Sabes? De nuevo... Estas personas que están escritas aquí... Moisés... Abraham... Todas esas personas... Son nuestros ancestros... Y nosotros... A través de nuestros actos... De nuevo... Regreso a esta foto... ¿Por qué? Porque... Lo dijo... El oficial le pidió que le midiera ese versículo... Y eso fue lo que se me vino a la mente... Usted le dio vida a ese versículo... No... Qué bueno... Usted... Usted es parte de las doce tribus por Israel... Y ese... De nuevo... Ese versículo... No... Usted le dio eso... Y eso fue lo primero que es esto... Que me acordé cuando... De nuevo... No solamente los desafió en ese momento... Pero también... Los desafió en ir a Moscú... A Moscú... Representar a Puerto Rico... Ganar... Y después... Que le dijeran... ¿Sabes qué? Regresa... Te vamos a perdonar todo eso... Porque de nuevo... Se considera traición... ¿Verdad que sí? ¿Y qué sucede? Tras que le regalaron una casa... Le dieron el papel... Exacto... Lo regalaron... Míreme... Jefe... Usted tiene mucha influencia... Y Dios le está demostrando... Ey... Es coincidencia... Dios le está demostrando... A través de nosotros... Que todo lo que usted ha hecho... ¿Y por qué? Porque... Dios a nosotros... Nos ha exaltado... Y nos ha escogido... Por encima de toda la nación... Usted es un hidrarista... 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 Minor murmuring... Orminting... And missing the mark... Just reading that he had the flame of fire in his eyes... Gave us the spark... We on Paul's mission... We out on the road... Purple and gold... From Mexico... Cuba... Haiti... Ghana... Sierra León... 144,000... Boots banging... Concrete... Crackling... These are our men... Repent to their heart... The scriptures is proof... I-U-I-C... We deliver the truth... I-U-I-C... Working with acude... Everything... The way things... The way things... The way things... Do this... Are too busy... Has too busy... I-U-I. To this...